¡Venga! La dinosauria No estoy triste Ya estamos en el Bernabéu José Antonio ¿José Antonio, primo? No, José Antonio, tío ¿Cómo estamos? Pásame Estamos aquí otra vez ya Chicos, nos vamos Aquí el jefazo de Anar Esto es suyo Mira, tío, lo siento Viene un poco desordenado Pero bueno, tienes maravillas Tienes maravillas Tienes dinosaurios, dinosaurias Tienes vino, material Tienes de todo Vais a flipar Porque hay cosas personalizadas Preciosas Hay, mira Tenemos la barretina Tenemos la chapela de Dilmao Vamos a guardar la ropa Mira, de Montmeló, tío He hecho carrera Mira, con esto se hace ejercicio Las mazas de Almudena La campeona Ha ganado no sé cuántas cosas De gimnasia deportiva Bueno, bueno, bueno Yo llevo siete días aquí, amigo Y yo voy a hacer una cosa Voy a coger las llaves Del camión Amigos José Antonio Dame la mano Muchísimas gracias Cógete las llaves De parte de toda la gente De la Fundación Anar De verdad que ha sido un placer El haber estado trabajando contigo Estos siete días Muy bien Y en nombre de todos los chavales Que estamos defendiendo Y promoviendo la Fundación Anar En nombre de ellos Gracias a Sergio A Vodafone Y a toda la gente Que le ha donado toda esta mercancía Tíos, la Fundación sigue Yo no, yo me piro Oye, máquina Te queda todo el camión para ti Yo he cumplido mi trabajo, señores Hasta luego Que os vaya muy bien Y mucha suerte